¡Feliz año mis chicos! Bienvenidos a 2017 Este es el primer vídeo y claro, encontré este tag por ahí tag del año nuevo Aunque en realidad es más sobre el año viejo que sobre el año nuevo Para hacer un poquito de reflexión sobre el año que ha pasado Y acordarse de lo bueno, de lo malo, de lo mejor y de lo peor Espero que os guste y que os entretenga este vídeo Además, os invito a que vosotros por dentro vayáis pensando vuestras propias respuestas Porque de verdad que a mí me ha gustado esto, hacer esta recapitulación del año, ¿no? Así que empezamos con este primer vídeo de 2017 Y ahora vamos a empezar con este tag La primera pregunta es, ¿lo mejor que te ha pasado este año? Pues lo mejor que me ha pasado ha sido mi sobri Oh, cómo no, que es esta preciosidad de aquí Se llama Daniela y lo hacía hace poquito más de un mes Si es que es preciosa, graciosa Soy tía Trendy, la tía Trendy, qué guay La segunda pregunta es, ¿qué es lo peor que te ha pasado este año? Pues claramente lo peor que me pasó este año fue el robo de Cádiz Seguro que habéis visto el vídeo y si no está por ahí Pero bueno, no quiero pensar en eso Soy una persona súper positiva, pienso que todo pasa por algo Y eso ya está más que superado La tercera es, ¿algo que hayas aprendido? Pues este año, en 2016, aprendí a esquiar Bueno, aprendí Aprendí a bajar alguna pistita y no matarme Porque esquiar creo que todavía me queda bastante para saber esquiar bien Estoy deseando volver a la nieve Estas fotos son en Andorra, en Gran Valira Y la verdad es que me lo pasé pipa La prenda que más te has puesto este año Pues la prenda que más me he puesto este año Son los botines de Chloé Que son estos de aquí Que son maravillosos O sea, nunca pensé que los tendría en la vida Llevo enamorada de ellos Desde que se los vi a 100 a 1000 Pues no sé, creo que era 2008 Pensé algún día, algún día A ver si algún día Y este año Bueno, pues para hacer un trabajo para una marca En vez de pagarme el dinero Me dieron un cheque de la tienda Y lo invertí enterito en comprarme los botines Eso sí, no me los he quitado La siguiente es la canción que más has escuchado O no sé, tu canción del año Y aquí tengo dos La primera es Him for the weekend De Coldplay Y es que me recuerda el concierto Ese momento en el que sonó Esa canción Todas las luces encendidas en Barcelona Toda la gente loca cantando Es que me emociono Sobre recordar ese momento Fue tan brutal Que es que esa canción Esa canción me remueve Y la segunda Que me he pasado todo el verano Bueno, y el invierno Y parte del otoño Y todo Desde que la escuché por primera vez Que es One Dance De Drake Que es que no podía parar En bucle Una y otra vez Una y otra vez Me pone tan buen rollo Esta canción La siguiente es un propósito Que sí hayas cumplido este año El propósito era Hacer deporte Y cambiar mi alimentación Comer mejor Este propósito a lo mejor Me lo llevo haciendo 15 años seguido Y no lo había conseguido Y a día de hoy Puedo decir que llevo Ya casi tres meses En los que he cambiado Totalmente mi forma de comer Tengo una rutina de entrenamiento Que sigo prácticamente Al pie de la letra Quitando Bueno, ahora en realidad Me despista un poquito Pero bueno Tampoco hay que obsesionarse Pues este año puedo decir Que de momento Llevo tres meses cumpliéndolo Perfecto Casi perfecto Y es que yo lo he Un propósito Que no hayas cumplido Y renueves para el próximo año Pues es mejora en inglés Que bueno Aunque entiendo perfectamente Y me defiendo bien Pues me falta soltura Y sobre todo Pronunció un poco Spanglish Y me gustaría Perfeccionarlo El mejor look O tu look favorito De este año Pues mi look favorito De este año Es este de aquí En París Y es curioso Porque justo es con una falda midi Que yo no soy muy de faldas midi La verdad Siempre voy con faldas Hiper cortas O con faldas largas Pero la verdad es que me moló Muy bien como me quedó este look Con no sé Las texturas La chupa del cuero Los botines Es como muy cañero A pesar de que llevase la falda midi Que es un poco Y siempre he dicho Que es un poco abuelilla Y la verdad es que me gusta un montón Y también este Que es más arreglado Que lleve para la look Que lleve para la boda De nuestros amigos Pris y Charlie Y la verdad es que es un vestido Preciosísimo Era Adolfo Domínguez Con esta corona de flores De almudena dorado Bueno No sé Me encanta Es que me encanta El peor look del año Pues bueno Le voy a dar el peor look del año A este de aquí Diréis ¿Por qué vas con esa bolsa de basura De encima? Bueno a ver Tengo que decir en mi defensa Que estaba en medio de las montañas Haciendo una excursión En Sapa En Vietnam Y que estaba lloviendo Y no me quedó otra Que coger estos chubasqueros Que hacían como de bolsa de basura Comprárselo a un hombrecillo por ahí Y ponérmelo encima Pero lo cierto Es que no puedes amorfer La verdad De lo que más orgulloso te sientes Algo que hayas hecho De lo que te sientas muy orgulloso Pues la verdad Os tengo que decir Que sois vosotros Sois vosotros Es el canal Es algo que lleva muchísimo tiempo Queriendo hacer Pero no me decidía No daba el paso Y es que me da tantas alegrías Me dais tantas alegrías Es que os quiero tanto ya Y pensar que ya somos Más de 80.000 O sea Alucino Sois de lo mejorcito Que me ha dejado este de 2016 Me hace súper feliz Tener el canal Me lo paso genial grabando Y leyendo vuestros comentarios Y no sé Odiaba los lunes Y ahora siempre acabo el día feliz Gracias Gracias a vosotros Gracias ¿Qué viajes has hecho este año? Bueno Para empezar He visitado muchos sitios de España Bueno a ver Coruña que siempre voy muchas veces San Sebastián que sabéis que mi familia Que es todo el País Vasco Y también voy muchas veces Barcelona Que por una cosa o por otra Pues acabo yendo muchas veces Pero también este año He estado en Granada Que me encantó repetir Porque hacía años que no iba Y es una ciudad mágica Que me alucina También he estado en Navarra Tres veces la verdad Ya había estado Pero no tantas veces Estuve en Urederra Que si tenéis oportunidad Tenéis que ir O sea Es el nacimiento del río Y es precioso Parece que estás en la selva En no sé Algún país de Centroamérica O de Sudamérica Es brutal Y en Logroño Pues también Que me fui de fin de amigas O sea que he estado tres veces en Navarra También me fui con mi chico De Escapaita rural A Ávila He estado dos veces en Cádiz También Y luego fuera de España Pues he estado en Nueva York Dos veces He estado Tres veces En París Por trabajo Todas la verdad Bueno un viajazo Que nos pegamos este año Fue a Costa Rica Que cascadas No sé Que paisajes Que selvas Que playas Que atardeceres Que maravilla También estuve en Londres Que hacía mucho que no iba Un par de días Otro de mis viajes favoritos Como no fue De Salia Que me lo pasé Pipa De Salia 6 Que es el festival que organiza Ron Marcelo En Punta Cana Para empezar yo no sabía Que podía salir de fiesta Seis días seguidos Sin parar Y no morir en el intento Espero que este año Me inviten otra vez También he estado en Amsterdam Hace poquito En Copenhague Que fui con mi chico Y es una ciudad Súper bonita También tuve viaje de chicas Este año A Lanzarote A visitar a mi amiga Elena Que vive allí Volví enamorada Pero enamorada De la isla Así que los que sois de ahí Que sepáis que Amo vuestra isla También estuve dos veces En Portugal Otra de las ciudades Que he conocido este año Y que me ha encantado Es Verona Además me sentía Como en la peli De Romeo y Julieta ¿Os acordáis? Y como no El viaje más increíble Que he hecho en mi vida Que fue el viaje a Camboya Y a Vietnam Merecé mención aparte Porque es que Fueron tres semanas Alucinantes Nunca había hecho Un viaje tan largo Nos lo regalaron Los padres de Uggis El viaje por Reyes El año pasado Tengo unos suegros Que no me los merezco Soy una tía muy afortunada Y la verdad es que fue El viaje de mi vida Sin duda Y después de todos estos viajes Vamos con la siguiente pregunta Que también es de viajes ¿Cuál me gustaría hacer En 2017? Bueno El viaje de mis sueños Ahora mismo sería Hacerme una ruta Por Sudamérica Pero como necesito Muchísimo tiempo Y dinero para hacerlo Por desgracia para mí No creo que lo haga Por lo menos no este año Algo más real Y factible Digamos Pues sería Una cabañita Con una cristalera enorme En medio de una montaña Con todo nevado Todo nieve 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 fuera Y una chimenea Me apetece A ver si lo consigo A ver si me lo traen los reyes La película ¿Qué has visto este año? ¿Qué más te ha gustado? Pues Igual sorprende Pero mi película favorita De este año Ha sido Zutropolis De Disney Me encantó Si no habéis visto Verla A ver si no os gustan Nada, nada Las pelis de dibujos Pues no la veáis Porque es una peli de dibujos Pero la verdad Es que me reí un montón Me pareció súper entretenida Me encanta el papel De... Es una conejita ¿No? Qué mala memoria tengo De verdad Me encanta el papel De la conejita Como súper luchadora Y ambiciosa Y nada Se le pone por delante A pesar de que sea Pequeñita y débil Y la verdad Es que me gustó un montón Ah, y otra Que me ha gustado mucho Es una película documental De varios capítulos Pero es de The Jinx El gafe Tenéis que verla Creo que la vi En Netflix Sí Creo que es de Netflix Tenéis que verla Porque al final Me quedé como ¡Uff! ¿Serie favorita del 2016? Pues sin duda alguna Es Stranger Things O sea, me la he pasado pipa Y eso que El rollo ciencia ficción No me mola mucho La verdad Y el papel de los niños Muero Soy mega fan De todos ellos Qué pedazo de actores Qué risas me he echado Qué tensión Qué miedo Qué de todo Winona Ryder Que está espectacular Bueno, ya O sea, quitar el vídeo Os dejo que me cortéis Ahora mismo Y os vayáis a poner Stranger Things Es de Netflix Y otra serie que os recomiendo Y que mucha gente No ha visto Es El patrón del mal Que es sobre Pablo Escobar Y es como Narcos Pero la versión original Que es de antes De hecho Es la versión colombiana Y para mí es mucho 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 mejor Que la versión americana Un sueño que hayas cumplido Este año Pues bueno Para mí El sueño cumplido Fue sin duda El viaje a Camboya Y a Vietnam O sea, primero estuvimos en Camboya Que pudimos visitar Angkor Wat Que es el sitio más espectacular Sobre la Tierra De los que he visto Por lo menos O sea, es sobrecogedor No te cabe en la cabeza Cómo pudieron hacer eso Hace tantos años Y fue un viaje Que no solo por lo que vimos Que fue muy chulo Sino también por lo que aprendimos Sobre todo por eso Tres semanas De ese mismo chileros Por Vietnam Fue Fue una enseñanza vital Tremenda Bueno, mucho 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 Pero es una revelación del año Y esta es una de mis preguntas favoritas Ya no vais a entender por qué Es esa persona Que has conocido este año Y que de repente Pum Se ha convertido en una persona Imprescindible en tu vida Pues ese es mi amor Que no lo veis Pero está aquí Con nosotros Porque es Jaime ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¡Rude! ¡No me lo puedo pedir! ¡No! ¡Está fuerte! ¡No! 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 Lo conocí en Desalia Porque se había hablado antes del viaje de Desalia a Punta Cana Y es mi queridísimo amor Que es el que medita los vídeos tan bien Y que me comprende tanto Y que me ayuda tanto Y que me perdona tanto Cuando hablo mucho Cuando soy una tardona Cuando se los mando tarde Cuando le pido muchas cosas Y que gracias a él Igual que gracias a vosotros Tengo el canal Y soy muy feliz Y mis lunes son maravillosos Y mi vida es un poco más bonita La mejor foto O tu foto favorita del año No he podido elegir una ¿Cómo no? Claro, ¿cómo voy a elegir una? Con lo pesada que soy Y me he quedado con Esta de aquí Con mi chico Que me encanta Porque fue un momento De felicidad plena Que capturó Sergi Desde aquí le mando un besito Al Sergi No sé, me voy a elegir Cuando estoy contenta Corro y salto encima de él Lo hago un montón Pero claro Normalmente no hay nadie Que nos haga una foto Otra de mis fotos favoritas Es el par con Mushu Mushu es mi perrito Ya os he hablado de él Que es adorable Mushu significa beso En euskera Como es de mono, por favor Y como ahora paso Poco tiempo con él Porque vive con mis papis Lo echo mucho menos Y cuando estoy unos días con él Pues me encanta Y la última foto Que he encontrado en Instagram Aunque es de mis favoritas Este año Es que he estado aquí Que hice un collage En la playa Muy cachondo Una soy yo este año Y la otra soy yo Cuando tenía 10 años ¿Qué os parece? ¿Has cambiado tanto o no? Pues este ha sido el tag Del año nuevo Me gustaría que me dijerais Que os gustaría No sé, vídeos Que estáis esperando de mí Que todavía no he hecho Que vídeos os gustaría ver En 2017 O que vídeos os han gustado más Mira, eso me gustaría muchísimo Que me digáis Que vídeos míos Os han gustado más De 2016 Y si os ha gustado Este ya sabéis Máis un like Si queréis ver Muchas más fotos mías Pues seguidme en Instagram Porque ahí comparto Todas mis cosas Y todas mis fotos Arroba trending Para bajar taste Y no olvidéis Suscribiros al canal Porque si no Os vais a perder El próximo vídeo Y yo creo que os va a gustar mucho Muy feliz año mis chicos Espero seguir con vosotros aquí Cumpliendo muchos Muchos años más ¡Hala! ¡A correr!